muy buenas gente esto es un vídeo para que quede en youtube vale os voy a acercar un poquito a la suspensión no lo vais a ver bien no sé, oh mierda, bueno os lo agarro lo veis hay un poquillo no? no sé si podéis ver el guardabarros que está roto por abajo a posta hemos hecho una ventana y ha estado chocando estos días por aquí en esa esquina de abajo ya no suena ya no suena por lo general bajo por aquí y no suena así que os lo voy a enseñar un poquillo vamos a ver todo bien una movida os habéis dado cuenta de esto lo he subido y ha aparecido aquí he escuchado que ha habido gente que igual que en la S20 esto se rompe por lo visto al bajar escaleras pero debe ser al bajarlas uno por uno o bajándolas a mano sabes? a lo mejor ahí se... pero bueno yo creo que con velocidad pues no el caso decía gente en internet que esto si tú tienes una rueda de tacos se te queda y si baja se queda esto debería ser... esto es para ciclón y yo que sé mola mola la suspensión ya no suena demasiado y ahora voy a hacer un poquito un vídeo a cámara lenta a ver si puedo hacerlo a ver si se puede ver aquí esto que es igual que en la S20 que una ruedecita se gira hacia un lado o hacia el otro y aquí lo he girado al fast que significa rápido vale? que es el tiempo de recuperación de cuando bota la rueda pues que se recupere ¿no? que coja la posición de antes y la otra opción es slow a mí slow no me mola porque te comes un bache y está la rueda baja y así no funciona la suspensión y luego aquí arriba también y esto al máximo o sea al máximo de fast vale? al principio parece que te lo dejan en el centro entonces parece que das vueltas y parece que no hay límite pero si hay un límite y aquí arriba lo mismo le he puesto al más duro al hard y hay otra opción que es soft que es suave vale? pues lo hemos girado hacia el hard al máximo y aquí fast al máximo vale? y ya habéis visto entonces voy a grabar ahora mismo por delante y por detrás ok? y ya habéis visto entonces voy a grabar ahora mismo por delante y ya habéis visto entonces voy a grabar ahora mismo joder joder venga vamos soy incapaz de subir dos escalones tío ahora por los dos lados comentar gente que yo soy un poquito torpe porque estos pads lo que es esto gris sobre todo aquí son muy leves tío son chiquititos y casi no puedo saltar soy un poco lo peor pero bueno en realidad para conducir son la caña o para pegar este brinquillo vale? hasta aquí la prueba de hoy yo creo que eso me faltaba faltaba ver hasta donde iba a llegar y claro y es prácticamente toda la base que ha estado haciendo tron tron ya lo ha lijado queda un poquito feo es que no lo vais a poder ver la cámara enfoca un poquito mal vamos a intentar tumbarlo a ver si lo veis ahí tal vez está muy cerca no sé si se puede llegar a apreciar pues eso no hostia joder tronco mirad la pegatina que me puso el edu ya está jodida marca kingson modelo kss 18 color negro bueno o morado batería 1110 voltios 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 joder peso velocidad 25 carga máxima 120 kilos y tensión de trabajo entre 74 y 84 voltios que fuerte aquí pone importador y es la empresa de estos que guapo bueno y ya y el fabricante que es kingson muy bueno pues nada estas son las cosillas que putada se haya roto no me había parado a leer todas las las cosas que pone pero bueno que está todo correcto esto es justo lo que me pedía precisamente el policía el otro día y le dije no porque lo que me estaba contando es como eso se lo cuentas al vendedor a mí no a mí no me vengas con que si mi rueda es legal la he comprado sí con iva sí tengo es legal todo por culo hombre venga salud no 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 no